Así es, nosotros ahora vamos a escuchar las declaraciones que va a compartir con la prensa José Simón Calzadilla, representante de Movimiento por Venezuela. ¡Listo! Bueno, hemos acudido aquí a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia en el que hemos dejado constancia verbal de que nuestra organización política ni ninguna otra organización política y candidato por nosotros conocido ha recibido la totalización, el acta de totalización debidamente desglosada y tabulada como lo dice la Ley Orgánica de Procesos Electorales con los resultados mesa por mesa. Se habló de una adjudicación y una proclamación pero ninguno de esos instrumentos está en manos y está del conocimiento de las organizaciones políticas. Ningún partido político, incluyendo el Movimiento por Venezuela, sabe ni siquiera 11 días después del proceso electoral cuál fue la votación que sacó cuando la ley dice que la totalización y la tabulación mesa por mesa que debe acompañar a esa totalización debe entregarse en 48 horas a todos los participantes. Si no tenemos los instrumentos, si el CNE no ha hecho la totalización pública a los actores le expresamos a la sala electoral que no entendíamos qué hacíamos aquí qué controversia se está herimiendo porque la única institución autorizada para llevar adelante procesos electorales totalizar, adjudicar y proclamar es el Consejo Nacional Electoral pero todas esas actuaciones tiene que entregárseles a los actores participantes y ponerla a disposición de todos los electores a nivel nacional. Y ese hecho que tenía que suceder en 48 horas según la ley, hasta el momento eso no ha existido. La única manera que existe en el ordenamiento jurídico y constitucional de nuestro país para que la sala electoral se aboque del conocimiento es que uno de los actores impugne esos resultados cosa que no sabemos si eso se ha hecho. En la boleta de citación no se especificaba el carácter, el por qué yo acudí aquí y si nos exigía unos instrumentos electorales que la ley orgánica de procesos electorales establece claramente que deben estar en custodia del Plan República y las Fuerzas Armadas a disposición del Consejo Nacional Electoral. Es decir, hoy salimos de este alto tribunal con más dudas de cuando llegamos y no se nos aclaró qué estábamos haciendo ni qué inconsistía esta interpelación por parte de los magistrados. Es un tema absolutamente irregular en el que lo que debemos exigir y las instituciones es ponerse al servicio de la transparencia y exigirle al Consejo Nacional que acate las disposiciones de la ley orgánica de procesos electorales que le indican claramente que en un plazo de 48 horas debería concluir el proceso de totalización con la debida tabulación mesa por mesa que dan... Es lo que dice a esta hora Simón Calzadilla, representante de MPB ¿Qué es MPB? Movimiento por Venezuela. ¿Los conoce usted? Forma parte de...